Por esto debes ir con cuidado cuando vayas al monitor, si vas a mirar por muchas horas el monitor de la PC, usa lentes protectores contra la luz azul, ya que luego comienzarás a ver borroso, te picarás los ojos y los tendrás secos y rojos, dale like y suscríbete por favor.